Hola a todos, soy DonPJC y esto es God of War Muchísimas gracias por votar también los vídeos anteriores con likes y demás Espero que sigáis haciendo lo mismo y apoyando el vídeo y el canal Y por ello, por ello os traigo este vídeo y los siguientes también sin HUDD como ya sabéis Pero con mi comentario esta vez puesto que me habéis dicho que os gustaría más escuchar el comentario Que yo explicara ya que me lo he pasado algunas cosas sin spoiler, obviamente, sin anticipar la historia Así que eso mismo voy a hacer Pero antes voy a hacer un pequeño inciso para explicar cómo hemos llegado a este nuevo reino Primer reino que hemos visitado, no sé si visitaremos alguno más Parece que sí, pero ya veremos en un futuro Bien, Kratos ha llegado aquí, pero antes de decir cómo ha llegado vamos a explicar desde el principio Podéis adelantar el minutito este que voy a estar contando o haciendo un resumen Pero yo os aconsejaría que lo dejaseis, ¿vale? Bien, comienzo rápidamente Estamos en nuestra casa y resulta que nuestra mujer ha muerto Nuestra mujer que, bueno, pues no la conocemos, no la hemos visto la cara ni nada Pero, en fin, ha muerto No sabemos si es humana, si es una diosa, si es un minotauro, ¿vale? No sabemos nada de ella Lo que sabemos es que está muerta y las cenizas las tenemos que llevar por último deseo Como último deseo la tenemos que llevar a la montaña más grande Así que, más alta Así que allí la tenemos que llevar y tirarla, esparcirla Bien Para ello, Kratos, pues, se dispone a partir con su hijo y enseñarle unas cuantas cosas Antes de ver si puede hacerlo y puede enfrentarse a esta aventura Pero, en el transcurso, pues, aparece una especie de deidad Sabemos que es una deidad porque él dijo que era el hijo de Odín Esto no sé si se dijo en el vídeo, en el primer gameplay o no Pero su nombre es Valdor, ¿vale? Eso ya os lo anticipo yo como no es un spoiler Es simplemente para conocer el nombre, ¿vale? Es un dios y por lo que hemos entendido El nota, aparte de regenerarse y ser inmortal como un dios El nota no sufría, ¿no? Digo, no sufría porque a punto nos mata A punto mata a Kratos Ha sido un combate colosal Pero al final Kratos pudo matarlo Y le rompió el cuello Así que, además, luego le tiró por un barranco Así que, perfecto Nos deshicimos de ese dios Pero ahora la pregunta es Vendrá... Bueno, la pregunta es ¿Qué consecuencias recaerán sobre nosotros, no? Puesto que es el hijo de Odín Odín es el rey supremo, ¿no? Por así decirlo, de los nueve mundos Y el hijo de Odín, aparte de este tío Es también Thor Así que igual Thor se enfada Bien, una vez dicho todo esto Seguimos nuestra aventura y... O empezamos más bien la aventura Y nos vamos a la montaña En el transcurso de ese camino Pues nos encontramos con dos enanos ¿Vale? Dos enanos Uno morado y otro no morado Ya está El nota, pues, nos dice que El hacha esta la construyeron ella Para nuestra mujer Y que ya está Que la van mejorando poquito a poco Bien También nos hemos encontrado una serpiente Una serpiente que de momento No sabemos lo que dice Y Atreo, aunque sabe otras lenguas O otra lengua No sabe tampoco lo que dice esa serpiente Ni lo que quiere Así que ahí tenemos un problema De comunicación con la serpiente ¿Y qué más? Bueno, por último Conocimos a una especie de bruja La cual curó a un jabalí Que antes a punto matamos Y que ahora nos está ayudando Puesto que para llegar a la montaña Había una especie de humo negro Infernal Que no podíamos atravesar Así que esa bruja Nos ha enseñado un portal Para los nueve mundos Y ha dicho que vayamos a este mundo Ella ha venido con nosotros Lo malo que ella se ha ido Porque ella tiene una maldición De no poder irse de Midgar ¿Vale? Que es el mundo Donde nosotros estábamos viviendo Bien Ahora estamos en Helheim ¿Dónde estamos? Alfheim ¿Vale? Alfheim Que es un mundo como de la luz Como veis Muchísima luz Y la bruja Antes de partir Nos ha dicho Que vayamos a una especie de luz Donde tendremos que poner Algo Si no me equivoco Y que no nos metamos en la luz Eso lo ha dicho ya Así por lo bajini Pero nos hemos enterado Así que veremos que pasa Veremos como conseguimos las cosas Y prácticamente Creo que ya está Creo que ahí vendría el resumen El resumen Espero que os guste Voy a estar comentando En lo que viene siendo El transcurso del viaje Pero en la cinemática ¿Qué es eso? En las cinemáticas No voy a contar nada No voy a hablar nada Para que se disfrute Al cien por cien Y en lo que viene siendo Algunos comentarios Que sigan Tampoco hablaré Así que nada Sacamos el hacha Y nos cargamos eso Creo que lo has matado Si Lo hemos matado Arriba Arriba ¿Dónde? Wow Se lo han cargado Se lo han cargado Es una especie De elfo de luz Y no sé Quienes son los otros Pero se lo han cargado Bueno Y aquí hay muchos muertos Por cierto O sea Hay muchísimos Muchísimos muertos No sé muy bien Lo que acabo de hacer Ahora mismo Ah vale Para el cofre No lo había visto Genial Lo estaría bloqueando Tenemos aquí Estatuillas Y más gente muerta Bueno Uy Ahí hay un elfo de luz Rezando quizás Siguen asesinando A los elfos de la luz Es el fin de la guerra Y ellos Han perdido Si Eso parece Eh Que cojones Vale vale Parece que nos atacan Vamos a repartir Por aquí candela Perfecto Pues nada Continuamos avanzando No hemos hecho nada Vendrán más Que bien se ve Sin HUD Gente Uepa Mira Aquí tenemos Algo que puede ser Importante Estos gameplays A no ser que vea yo Que apoyáis mucho Vale Que apoyáis mucho Los vídeos Con likes Y con comentarios También ya de paso Sobre todo con likes Al menos estamos más cerca De la luz Si veo que apoyáis mucho Igual traigo hasta Dos vídeos Al día Vale De unos 40 minutos A ser posible Anda mira Uno de los enanos Que nos ha estado Mejorando el arma Pues aquí está Sindri Bueno Ahí tenemos una especie De canoa Y aquí una playa Hombre hola Sindri Parece que podemos Mejorar algo Por ejemplo Tenemos aquí Piedras de resurrección Que La voy a comprar Por los loles Esto que es lo que hace Pues que cuando moramos Nos resucita A Treo Vale Simplemente Bien Una vez Pillado esto Ok Tenemos lo que vienen siendo Encantamientos Que voy a pasar Un poquito Y tenemos lo que viene siendo El hacha de Leviathan Que lo podemos mejorar Lo voy a mejorar Y llegamos al nivel 3 de mejora Vale Bien Y luego tenemos El arco de guerra Que de momento No tenemos recursos Así que Nada más Nada más Diría yo Tenemos también aquí Un pomo Que tampoco Me llega a interesar Del todo Y ya está También tenemos Un poquito más De protección Y todo el rollo Pero que de momento De momento Voy a pasar Y un talismán Que bueno El talismán No está mal 6 y 4 De defensa Así que Esto que es lo que hace Talismán Vale Pues vámonos Vamos a colocar Primero Tenemos aquí Unas nuevas habilidades Nivel 3 Y genial ¿No? Eso está Estupende Vale Ahora el lanzamiento De precisión Creatal Mira Esto lo voy a pillar Amigos Así que Vamos a hacerlo Y esto otro Que me gusta mucho Vamos a hacerlo También Perfecto Luego tenemos este Que no me interesa mucho Y luego tenemos Este Que puede estar bien Pero cuesta 2000 Y tampoco Tengo ganas Luego tenemos El escudo Este creo yo Que me interesaría Para Contrarrestar Un ataque Vale Eso nos vendría Bastante bien Y este creo que Igual también Nos vendría Bien A ver Si No estaría mal Esto ya cuesta Bastante Vale Ahora Atreo Que no lo tengo Mejorado Para nada Así que Vamos a Mejorarle También Vamos a Ponerle Este 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 Y este Perfecto Y por último Y por último Así rápidamente Tenemos una especie De talismán Ahora mismo Tenemos Este Defensa y vitalidad Así que Por qué no Se lo vamos a acoplar Y aquí tenemos Unas vendas Que hemos encontrado Muy chulas Pero que no queremos Bien Por último Tenemos El puño este Que se lo hemos puesto Y También tenemos Este ataque runico Pesado Que mola mucho Que se puede mejorar Como veis Con experiencia Pero que cuesta Mil Y por último El ataque runico Ligero Este es el que tengo Pero que Lo voy a cambiar Por este otro Amigos Si Es un poquito mejor Así que ya está Vale Continuamos Perfecto Pues ya tenemos Kanoa Para continuar Porque Como habéis visto No había nada más Así que nada De antemano Muchísimas gracias Por los likes También muchísimas gracias Si alguien se suscribe Que me ha ido mucho Y el chaval Cree que hemos hablado Cuando no hemos hablado Igual está un poco loco ¿No? Te habló tu madre De este reino No demasiado Solo me dijo Que como los elfos Siempre luchan por la luz Se quedan aislados Rocío de reutilización De tal Épico Bebida procedente De tal Aumenta en dos De forma permanente Anda ¿Eh? No He dicho nada Qué raro Habría jurado Que habías ¿Qué pasa, chico? Voces ¿Tú no las oyes? No oigo nada Ya se están yendo Había gritos Muchas voces Enfadadas ¿De verdad Que no las oías? No Era algo Maligno Escuchaba voces Enfadadas Podría escuchar Pensamientos Oscuros De Kratos ¿Y si intentamos Hablar con ellos? No Quizá necesiten ayuda No, no se entorpecen Así que no son Asunto nuestro No son Asunto nuestro Como veis Kratos quiere ir A lo suyo Y punto A lo práctico Tiene la costumbre De Kratos De si habla Con alguien O lo que sea Al final Se acaba Metiendo en líos Así que Lo mejor Es eso Debe de ser El templo Circular Buah Mira También hay cuencos De arena En Alfheim ¿Quieres que lo lea? ¿Qué dice? Sin mí O en mi interior Muerte segura Si estoy en ti Soy la vida pura Pero No veo ninguna runa Por aquí Hay que buscar Volvamos A la barca Hombre Runa no hay Runa No hay Pero a lo que se refiere La adivinanza Si Y cuando la sepáis La veréis Yo dije otra cosa Un poco más Más chunga Por así decirlo Pero casi la adivino Bueno Se podía dar Por válida También Pero bueno Entre comillas Y aquí tenemos Otra especie De puerto La puerta azul Tiene que ser La entrada Vamos Vale La hechisera Nos dijo Que esa era La entrada Ojo Ojo Bueno Pues nada No hay Ojo No hay Bueno Pues Vaya recibimiento, ¿no? ¿No? ¿Por qué nos tienen manía? ¿Por qué no somos de aquí? Vale Perdonadme un momentito Que quiero ver unas habilidades que he pillado Y que no... Vale Genial Vale Pues Tenemos que interactuar con este otro Redondel mecánico Para elevar eso Volvamos al cuenco Pues venga O sea que Lo que hemos levantado al final Forman palabras, ¿no? Hmm La verdad es que este reino Es bastante bonito ¿Otra vez? ¿Otra vez? Las voces Pero eran distintas No sonaban tan enfadadas Pedían ayuda Estamos aquí por la luz Me da igual quienes sean O lo que quieran A ti siempre te da igual todo ¿Tienes algo que decir? No ¿Qué está pasando? Oh Mira lo que hay aquí Increíble ¿Sí? ¿Sí? No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, he estado intentando Intentando encontrar el jarrón que falta Para completar El Las letras, ¿no? Pero no lo he encontrado Así que Antes no tenías razón Conozco la voz de madre mejor que nadie Era ella Está muerta, chico Se acabó la discusión Vale Vale, eso sí que lo voy a pillar Pues Atreo cree que ha escuchado a A su madre Kratos no le cree Pero igual sí, ¿no? Igual sí que es verdad Por cierto, voy a poner aquí una Una runita Simplemente Que va a ser esa Y ya está Vale Hecha, amigos Por aquí no hay nada Perdón Vale, y por aquí ya se puede ir No No Tres ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡A ver! Esto lo voy a pillar tambien Y esto ahora a cortarlo Como sabéis, lo que hemos hecho ha sido destruir toda esta planta que han puesto los alados, por llamarle de algún tipo, los engendros estos, que no podíamos subir por esa parte de ahí. Así que ahora ya podemos, por lo que si subimos a la superficie, ya podremos irnos en barco. Hasta allí. Es más, vamos a aparecer ahí arriba. Gráficamente el juego es una locura. Y las partículas y demás, y los brillos y todo, se ve increíble. Y este reino, como digo, es bastante bonito. Como veis, ahí está la puerta. Nosotros bajamos por allí, por esa parte de allí. Hemos atravesado todo esto. Perdón. Sí, hemos atravesado todo esto, como habéis visto. Y hemos llegado y hemos subido por ahí. Lo cual mola, porque aquí antes había agua, pero al abrirse, ya no hay. En plan como Moisés, ¿no? Muy, muy chulo. Sabes, se me hace rarísimo andar sobre luz sólida. Y la verdad es que los pasitos estos eran... La puerta no tiene juntas. ¿Qué? Tenemos un problema. Uh. Que la puerta no se puede abrir porque no tiene juntas. Eso es un gran problema. Por cierto, las pisadas molan un montón y no era necesario en el juego colocarlas. Estas puertas no se abren. ¿Hola? No lo entiendo. ¿Y para qué está la puerta? ¡Hola! Ven. Habrá otra forma de entrar. Igual la puerta se abre desde dentro. O igual, ¿no? Vale, por aquí tenemos algo. Y por allí puede que tengamos también algo. El enano. Ahí está el enano de nuevo. Y ya está. Y aquí tenemos... Aquí, chico. Otro más. Otro puentecito, ¿no? Esta es una hechicera. Su nombre es Groa. Vale, genial. De momento no me hace falta mejorar nada. Y hay que ir por esa zona. Así que, rapiduti. Voy a ir rapiduti, rapiduti. A la otra parte. A completar las campanas estas. Que he visto dos. Tiene que haber una tercera. Y cerca un cofre. Vale, pero ¿dónde está la tercera campana? Una, dos. Y la tercera, tío. La tercera no tiene que estar tampoco muy lejos. Vale. Esto se rompe. Porque hay que darle allí, ¿no? Vale, si lo tiramos así... Al recorrer mucha distancia... El hacha tendrá que caer. Por lo que... Como habéis visto... Ha llegado y ha caído. Vale, tenemos ahí una. Y tres. Esto, por ejemplo, no lo pillé yo en el directo. Lo pillé. Pero bueno, aquí lo pillamos, ¿vale? Cuerno de hidromiel. Lo cual nos aumenta la ira, si no me equivoco. Así que, genial. Y ahora ya nos podemos volver al enano. A la posición donde está el enano. Y pasar por debajo, ¿no? Hay una especie de cueva, de grieta. Por la cual nos podemos introducir. Así que, genial. La verdad es que sí. Y uno. Claro. ¿A qué estarán unidos? Ya casi. A ver si le puedo dar. No. Es que casi, tío. Creo que lo que necesito es un poquito más de altura. A ver. El problema es... El problema es... El problema es que desde aquí no puede ser. Tendrá que ser desde el otro sitio. A Chichacru. Vamos a relajarnos un poquito, ¿no? A ver. Estoy intentando hacer unas cositas chulas. Y eso no era. Porque me he equivocado, la verdad. Pero bueno. Ya lo reventamos. Ya lo reventamos. Vale. Vamos a reventar a este. Perfecto. Perfecto. Y nos queda el otro. Vale. Y ya estaría. Y ahora a esto sí que le podemos dar. Estupendo. Vale. Esto no puede servir para... Darle a ambos. Por ejemplo. ¿Lo veis? Que le doy a ambos. Eso mola. Ups. Hay otro man, ¿no? Por ahí. Perfecto. Cuidado, padre. Perfecto. Ahí tenemos unas letras. ¿Qué dice? Vale. De la oscuridad... Mantened a salvo la luz. No hicieron muy buen trabajo, ¿no? Hmm. Vale. Ahí tenemos un cofre. Que sé cómo llegar. Bastante fácil. Y ya estaría. Ahora volvemos. Pillamos el cofresillo. Que es un momento. No se tarda tampoco mucho. Y a mí me merece la pena. Para mejorar un poquito. Y conseguir experiencia y todo eso. Cinturón de guerra runico. Que es... Mira. Me da bastante runico y defensa. Aunque me quita fuerza. Así que... Venga. ¿Por qué no? Me lo voy a col... Es que es más feo, tío. Fuera. Lo siento, pero es más feo. Así no mola. Vale. Y ahora... Por aquí parece ser... No. lo... Sí.